Hola, os vamos a dar cuatro consejos para que entendáis que Shellac es totalmente diferente al resto de esmaltes semipermanentes. ¿Por qué queremos haceros esta explicación? Porque hemos detectado que hay salones que trabajan tanto con Shellac como otros productos semipermanentes y actúan de la misma manera y el protocolo lo hacen de la misma manera. Shellac tiene un protocolo especial y por eso vamos a refrescar conceptos. Para empezar, Shellac es el único producto del mercado que no necesitas limar, ni pulir, ni retirar con un torno la placa de la uña, ni para poner, ni para aplicar el producto. Y eso es muy importante porque es el único que te asegura que el estado de la uña quede impecable. Después vamos a pensar otras cosas importantes. La primera, el tema de aplicación del producto. La capa base, antes de aplicarla, hay que agitarla. No la vamos a agitar así, no la vamos a agitar de esta manera, la vamos a agitar. Lo mejor es agitarla de esta manera. Así conseguimos que todos los ingredientes queden bien mezclados. Y el secreto de Shellac es aplicar una capa súper fina de base. Menos es más. No por aplicar más producto, el producto durará más. Al contrario, el producto necesita que apliquéis capas súper finas. Una capa muy, muy fina de base. Después deberéis aplicar las dos capas de color, pero en este caso también recordad que la primera capa debe ser súper, súper fina. Pero antes, el color también se debe agitar. Y hay que agitarlo vigorosamente. Si no tenéis el iMix, pues lo tendréis que hacer a mano. Cuando apliquéis la primera capa muy, muy fina, no importa que el producto quede como aguado, que haga aguas. No pasa nada. Con la primera capa ya es normal. Cuando conseguiremos el color perfecto en la segunda capa, menos es más. No debemos aplicar exceso de producto. Y ahora es el momento de la capa superior. En este caso vamos a aplicar, por ejemplo, el No Wipe, la capa superior, sin necesidad de retirar esa capa de inhibición, esa capa pegajosa que queda cuando aplicamos el producto en lámpara. La capa superior no es necesaria agitar. Si agitamos, podremos provocar unas pequeñas burbujitas. Y eso no nos interesa. En este caso sí que vamos a aplicar con un poquito más de generosidad. La capa superior es la única que os dejo aplicar un poquito más gruesa. El resto no. ¿Y el momento de retirada? Pues el momento de retirada es también, como os he dicho antes, sin necesidad de limar la placa de la uña. Debemos aplicar el producto de retirada, las envolturas con el off-lifas y dejar el tiempo estipulado. Y eso hace que Shellac sea uno de los productos más rápidos de retirar del mercado. Porque trabaja por ti, el producto hace el trabajo. Mientras tanto, nosotras podemos estar haciendo otra cosa. Es más, va súper bien que todas las que trabajéis en el salón sepáis hacer una retirada de uñas, aunque no seáis las que hacéis las uñas, quizá la chica que está en recepción, quizá la que atiende al teléfono. No importa, porque nosotros podemos retirar el producto y la clienta pasará a la técnica con el producto ya retirado, porque el producto trabaja por nosotros. Y no debemos limar nunca la placa de la uña, ni para aplicar el producto, ni para retirar el producto. Por eso, Shellac es el mejor del mercado.